Amigos, hola. El día de hoy tengo nuevamente el gusto de venir a invitarlos a que cocinemos juntos. Quiero proponerles que hoy hagamos una deliciosa lengua alcaparrada. Es una receta que me han pedido mucho y yo creo que ya es hora de hacerla. Con esta bella vista de mi manizales del alma, quiero invitarlos a que nos pongamos el delantal, nos vayamos para la cocina y a cocinar juntos. Un buen pedazo de chicharrón, bien carnudo. Miren esta maravilla. No, no, no. Bueno amigos, como pueden ver, acá están todos los ingredientes. Igual acá los están viendo en pantalla en este momento. Pueden tomar si quieren una captura de pantalla. Igual no se preocupen porque saben que los dejo acá abajo en la descripción del video. ¿Cuáles son los ingredientes entonces? Es una lengua alcaparrada. Vamos a ocupar esta linda lengua que me trajeron de disfer cárnicos. Ya les he comentado que disfer cárnico tiene las mejores carnes de la ciudad. Y aquí en la parte de abajo, en la descripción del video también, les voy a dejar el teléfono de nanoarsila para que las personas que necesitan que disfer cárnico les provea de sus carnes al por mayor lo llamen. Recuerden que es solo en la ciudad de Manizales por ahora. Esta bella pieza de lengua pesó 1076 gramos, un poquito más de un kilo. Y como es una lengua alcaparrada, vamos a utilizar alcaparras. Acá hay un frasquito de 250 gramos de alcaparras. Vamos a utilizar una cebolla cabezona, blanca o morada, la que más nos guste, unas tres varitas de cebolla larga, cebolla de verdeo, dos zanahorias pequeñas, dos tomates, cuatro dientes de ajo y un vaso de vino tinto. También vamos a utilizar sal y pimienta al gusto. Y como siempre les digo, y esta no es la excepción, esto es muy sencillo de hacer. Lo primero que vamos a hacer es poner agua en nuestra olla a presión, olla pitadora. Vamos a poner agua suficiente para cubrir la lengua, yo diría que como hasta la mitad. Y obviamente ponemos el agua en el fogón con el fuego alto. Voy a semitaparla un poco para que se caliente más rápido. Una vez que ya vemos que el agua está caliente, todavía no ha empezado a ebullir, pero ya está caliente, ya se ven unas burbujitas. Vamos a ponerle un par de pellizquitos de sal solamente a el agua. Y vamos a introducir nuestra lengua en el agua caliente. Vamos a tapar la olla y la vamos a dejar allí cocinando durante una hora y media. Claro, que esto es relativo, depende del tamaño de la lengua, del tamaño de la olla y de la cantidad de fuego que tengamos en nuestra estufa. Pero aproximadamente es una hora y media, una lengua de un kilo, para que se ablande perfectamente. Yo voy a poner a hacer un arrocito blanco con la receta del arroz que no engorda, la cual la pueden ver en esa esquinita. Es un arroz que no engorda, allí la pueden ver. Con esa técnica voy a ir haciendo un arrocito blanco y voy a ir organizando las verduras para que sigamos adelante con nuestra receta. Ya nos vemos. Cabe anotar también que la lengua vino perfectamente bien lavada de disfer cárnicos y yo por si acaso le pegué otra lavadita de todas maneras. Como les mencioné anteriormente, las verduras simplemente las vamos a trocear de manera brusca. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya tenemos seco, drenado nuestro arrocito. Vamos a ponerlo a fuego bajo, vamos a ponerlo a secar, ya como se seca comúnmente. Como se dieron cuenta, ya tenemos troceadas bruscamente todas nuestras verduras. Vamos ahora a sofreírlas un poco. Entonces, ponemos una sartén al fuego y prendemos el fuego para que se caliente. Ahora ya sentimos que nuestra sartén está caliente. Vamos a agregar un poco de materia grasa, manteca o aceite, lo que usemos comúnmente. Vamos a esperar que se caliente tan solo un poco. Vamos a empezar a agregar los vegetales y vamos a empezar, en este caso, por la cebolla. O mejor, las cebollas. La cebolla de huevo, cebolla cabezona y la cebolla larga. Vamos a agregarle inmediatamente un pellizquito de sal, lo que va a contribuir a que la cebolla empiece a soltar todos sus jugos, su dulzor, su sabor. Lo vamos a revolver un poco y de una vez vamos a agregar un poco de pimienta negra. La voy a moler en este momento. Y como siempre les he dicho, la pimienta es a gusto. Y casi de inmediato agregamos el resto de los ingredientes. Vamos a poner la zanahoria, el ajo y los tomates. Vamos a revolver todos estos ingredientes, todas estas verduras y lo vamos a estar revolviendo todo el tiempo. Ahora han transcurrido un par de minutos en los que hemos estado revolviendo todo el tiempo nuestras verduras. Vamos a tapar ahora esta sartén, está a fuego medio y la vamos a dejar allí tapada por unos 10, 12 minutos más o menos. Ya les muestro enseguida. Bueno, finalmente dejamos nuestras verduras durante 15 minutos. Ya podemos ver que están blanditas, la zanahoria está ya blandita también. Entonces ahora vamos a apagar las verduras y las vamos a reservar mientras que la lengua termina de estar. Bueno, hora y media lleva nuestra lengua desde que la pusimos en la olla a presión. Vamos a revisarla en este momento. Voy a sacar el vapor y la revisamos. Acá está la lengua, la mejor forma de revisarla es con un cuchillito, cuchillito de oficio. La introducimos y vemos que el cuchillo pasa muy fácilmente, como podemos ver. Eso quiere decir que la lengua está lista. Ahora vamos a sacarla y vamos a esperar que se repose porque la vamos a pelar. Y mientras que la lengua se reposa, vamos a licuar las verduras. Vamos a poner las verduras en el vaso de la licuadora. Agregamos unas cuantas alcaparras y un poquito del jugo de las alcaparras. Ahí estaríamos. Y vamos a agregar caldo de la cocción de la lengua. Si queremos, podríamos quitar la grasa del caldo. Esperamos que se enfríe, la capa de grasa sube y la sacamos. O, si queremos, también podemos acelerar este proceso metiéndola en un recipiente plástico a la nevera para que la grasa se solidifique más fácilmente. Yo en este caso no lo voy a hacer. Entonces agregamos buena cantidad de caldo para que licue bien. Si queremos, ahora podemos agregar más caldo durante la cocción. Ahora, la licuadora al motor. Y vamos a poner este trapito acá, por si acaso. Licuamos bien licuada nuestra salsa y la vamos a devolver a la sartén. Vamos a prender el fuego nuevamente. Fuego alto. Y le vamos a agregar un poco más del caldo. Creo que le puse en total como 6 cucharadas de estas. Lo revolvemos. Vamos a agregar una buena copa de vino a nuestra salsa. y la revolvemos. Este es el momento de probar el punto de sal. Obviamente con una cucharita limpia. Le falta un poco de sal. Vamos a agregarle un par de pellizquitos bien grandecitos y revolvemos. Vamos a esperar que esta salsa se reduzca bastante. Ahora, mientras tanto, vamos a pelar la lengua. Vamos a quitar este pellejo, esta piel que la recubre. Esto se quita así fácilmente. Como pueden ver, quedó bien blandita. Esto sale así fácilmente. De una vez, con mi cuchillo Victorinox, obviamente, vamos a tajar la lengua. Vamos a sacar de esta lengua, 4 porciones. Y una vez tajamos nuestra lengua, la devolvemos de inmediato a la salsa. Queremos que se impregne de todos estos sabores. Y como para no perder la tradición de que siempre se me olvida algo en los ingredientes, se me olvidó decirle que debemos ponerle dos cucharaditas de azúcar. En este caso, estoy utilizando azúcar morena, pero cualquier azúcar que tengamos en casa es exactamente igual. Y ahora, en este momento, vamos a ponerle alcaparras. Vamos a dejar reservar un poco para adornar al final, pero le ponemos casi todas las alcaparras. Bueno, como se pueden dar cuenta, la contextura de la salsa está bastante aceptable. Ya la dejamos que se ponga espesa tanto como queramos. Ya le damos, como les dije, la contextura que nosotros queramos y ya casi vamos a venir a emplatar. ¡Gracias! Bueno, amigos, aquí está esta deliciosa lengua alcaparrada. De verdad que se ve fabulosa el olor, mejor dicho. ¿Ustedes lo pidieron? Aquí está. Más fácil imposible. Yo por lo pronto voy a probar porque ustedes saben que no me quedo sin probar. Este arrocito blanco le va perfectamente para mojar la salsita que está deliciosa. Recuerden que el arrocito blanco lo hicimos con mi receta del arroz que no engorda. Ahora sí, miren la suavidad. Miren esta suavidad. ¡No! ¡Qué delicia! Bueno, a probar se dijo. ¡Mmm! ¡No! ¡Qué delicia! Ustedes me van a perdonar, pero voy a probar otro pedacito. ¡Uf! ¡Qué buen cazao! Obviamente, aprovechamos que teníamos el vinito, no lo vamos a dejar de desperdiciar. Amigos, ¿qué les puedo decir? Si les gustó esta receta, por favor, suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho. En esa esquinita hay un cuadrito rojo donde lo pueden hacer. Quiero pedirles el favor muy especial de que me regalen un like. Déjenme un comentario y sobre todo activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Quiero darles las gracias muy especialmente a la gente de Dispercárnicos por esta maravillosa lengua que nos trajeron hasta acá, hasta la puerta de la casa. Abajo, como les digo siempre, les llevo el teléfono de Nano Arcila, donde se pueden comunicar con él las personas que necesiten que él les distribuya la carne al por mayor acá en la ciudad de Manizales. También abajo, en la descripción del video, les dejo el link de Juvenia, donde pueden encontrar todos los productos de Victorinox, los cuchillos y los peladores que yo uso siempre. A mí ahora sí, ya no me queda más sino decirles que tenemos una cita aquí todos los viernes a las 5 y 30 para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!